El árbitro sale de la casa extra. El árbitro es como dos, ¿eh? Sí, claro. La casa extra. La gente se ha pensado que es para mostrarles. Sí, ¿no? Sí. Pequeño, ¿se acuerda? Se corre mucho. Recuerda que es la invitación muy grande. Es caldo, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Gracias.